Después de más de 15 años y 8 películas, decenas de estrellas y horas de acción pura, es algo injusto que aún se llamen por solo dos adjetivos. Rápidos y Furiosos 8, este domingo a las 10 de la noche, por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras en Star Plus. ¡Gracias!